¡Suscríbete al canal! ¿Sensación del capítulo en sí? Me ha gustado, me ha gustado mucho, le da un final a todo el rollo este de los guardianes, etc, etc, que hemos ido viendo durante el camino, la relación entre Loki y Sylvie, o sea, guay, por aquí muy guay, la acción que sale está bien, tiene ritmo, vemos distintas cosas, o sea, bien, pero, pero sí, tiene un pero. Bueno, no termina la temporada, ¿vale? No entro más aquí, nos iremos luego a la sección de spoilers, pero en la temporada no termina la trama que hemos estado siguiendo, quedan cosas por ver y la veremos en una Loki Season 2, que ya estaba confirmada y que evidentemente va a acabar llegando, parece ser que para el verano del año que viene. Bien, nos tendremos que esperar mucho. Ahora ya, con spoilers iremos un poquito más cosita a cosita, ¿vale? Entonces, tenemos un par de líneas que ir siguiendo, por un lado está la de Loki y Sylvie y por el otro lo que va sucediendo en la AUBT. En la AUBT, sinceramente, lo que pasa, sirve un poco para cortar el ritmo de Loki y Sylvie y darle algo más dinamismo al capítulo. Tenemos a la jueza que se quiere ir a... recibe instrucciones del tipo que está al final del tiempo mediante el relojito este naranja y quiere ir a cumplirlas. Cuando llega Mobius, hablan un poquito lo que es significado el uno para el otro, luchan, el Mobius no la quiere dejarse ir, cree que todavía pueden estar juntos y arreglar todo lo que tiene que pasar. Ella no, ella gana, coge y se pira, no sabemos dónde y ya veremos dónde está esta buena mujer en una siguiente temporada. Además, sabemos que era una directora de instituto, conocemos más cosillas de ella durante el capítulo. Luego, por otro lado, la que era la guardia esta que le caía mal Loki y tal, pues se junta con Mobius y parece que los dos son los que están ahora al frente de la AUBT, más que nada por falta de gente que esté allí. Y esto es lo que pasa en la realidad, digamos, de la AUBT. Luego tenemos lo que pasa al fin del tiempo, que arranca todo con una escena bastante chula, en la que vamos oyendo audios de lo que ha ido pasando durante algunas películas Marvel, de lo que ha sucedido en otras series y tal, mientras la cámara se va moviendo por el universo, vamos viendo una línea temporal circular, cerradita y en el centro de ella una especie de asteroide con la mansión a la que llegaban Loki y Sylvie. Allí, pues llegan a la puerta, está el viaje hasta que llegan allí, que si entro o no entro, la Sylvie nerviosa, la puerta se les abre y les aparece el relojito naranja que parece que está al servicio del tipo que estaba por encima de los guardianes del tiempo. Este buen relojito les dice que si quieren, tendrán la vida que querían, juntos, todo lo que quieran, el señor del final del tiempo lo puede hacer. ¿Lo aceptan? Ellos dos no, siguen hacia adelante y encuentran a un señor, ¿cómo decirlo? Ya lo dice el mismo, es un poquito una decepción para lo que hemos ido viendo hasta el momento, esperamos un ser poderoso, no sé qué, y es un tipo bastante normal, con un dispositivo de estos que le permite moverse por el tiempo y que, como él mismo explica, un poquito más adelante, no se lo puede encargar, aunque Sylvie lo intenta varias veces, porque sabe todo lo que sucederá de aquí para adelante, de aquí para atrás, lo ha visto todo, sabe todo lo que pasará, está preparado y los esquiva antes de que ataquen, más que nada porque sabe que van a atacar. Entonces se los lleva a su estudio y les explica un poquito lo que ha pasado, por qué están aquí y qué se espera de ellos o qué cree él que se puede esperar. Entonces, ¿por qué están aquí? Más que nada porque este buen señor está buscando un sustituto, porque está un poco hasta los huevos de ser el guardián del tiempo, el señor, ¿cómo lo llaman? El que permanece. Ha estado aquí milenios, incontables vidas, le dice, millones de vidas, y el hombre está cansado. Está cansado, ha estado buscando durante mucho tiempo a alguien que le pueda sustituir en el sitio donde se encuentra y ha acabado encontrando a estos dos. Dos Lokis, dos Lokis Silvia. Vale, bien. ¿Por qué se quiere ir? ¿Por qué está cansado? Pues es entendible, es un señor que está aquí vigilando el tiempo desde hace muchísimo, pues al final te cansas. Y les cuenta cómo se creó esta línea temporal y qué es lo que difiere, lo que les han contado en la VT, de lo que ha sucedido en realidad. De entrada les explica cómo se originaron las famosas guerras estas de los multiversos y es que básicamente él y muchos él de los distintos universos encontraron la forma y encontraron que había otros universos. Supieron llegar hasta ellos y al principio todo pues muy guay. Iban compartiendo información, compartían tecnología, pero había partes de él, bueno, de otros universos que no lo veían así y querían empezar a conquistar todo el multiverso. ¿El qué hizo? El cogió, encontró al bicho este, al perro este de niebla, lo apunté el otro día, Alioz o Alionoz o el Agioli, el bicho este, es un ser que come tiempo y real y tal y tal y consiguió cerrar su línea temporal usando este ser, usándolo como arma y aislarse. Desde entonces evita que haya divergencias fuera de esta línea temporal, fuera de este conducto que vemos representado fuera de su mansión y ahí se ha quedado encerrado. ¿Qué pasa? Que está cansado. Y les dice a estos dos, oye, mira, tenéis varias opciones. La primera, me matáis a mí, se cierra el tema de la línea temporal, se abre todo, viene el caos y todos los yo de las otras dimensiones que están en guerra vendrán aquí a partiros la cara a todos y os vais a cagar. Opción 1. Opción 2. Me sustituís. Entonces, cogéis, ponéis en mi sitio, controláis vosotros la línea temporal y yo cojo me piro, me voy de vacaciones, todo se queda como está, lo vais controlando vosotros y aquí no pasa nada. No vienen los malos, todo perfecto. ¿Qué pasa? Controláis el multiverso, tenéis el poder ilimitado, etcétera, etcétera. Bueno, multiverso no, este. ¿Qué pasa? Sylvie está obceca. Sylvie está obcecada, le han robado la vida, es entendible. Esta mujer lleva no sé cuántos años huyendo por el tiempo y el espacio. Esta obceca se lo quiere cargar y Loki no. Loki dice, oye, a ver si al final vamos a liarla más gorda y ella se piensa que no, que él lo que está haciendo es traicionarla y lo que quiere es el trono. Loki, por lo que conocemos nosotros, lo que hemos visto de él hasta ahora, en este momento yo estoy convencido de que ya no quiere el trono. Ha encontrado algo que es más importante para él, que es la misma Sylvie, y lo que quiere es decir, espérate, pensemos un momento antes de tomar una decisión drástica como es matar a este señor de aquí y cargarnos la línea temporal en la que vivimos, que se ramifique y vengan todos los señores estos a destruirnos, luego conquistarnos. Empiezan a luchar. Sylvie no atiende razones, empieza a luchar, es una lucha que está razonablemente bien, con stuns, con especialistas, guay, y llega un punto en el que Sylvie se va a cargar al tipo este, Loki se pone en el medio, suelta la espada, se le queda aquí la de la otra y dice, a ver, que no, que de verdad, créeme, que no estás confiando en mí, intenta convencerla, ella acaba besándole, como si de verdad le creyera, pero es superior a ella. Coge, le da una patada, usa un pad de estos, lo manda a la AVT y se carga al señor este que había al final del tiempo y que lo ha estado controlando desde entonces. Lo mata y vemos como la línea que estaba rodeando ese esteroide se empieza a bifurcar y entendemos que ya se mezcla con otras realidades, aparece el libre albedrío y el multiverso aparece en el universo cinemático Marvel porque el señor que lo estaba conteniendo ya no está allí. ¿Qué tenemos a partir de aquí? Una Sylvie que se ha quedado más allá del tiempo, sola, con su misión cumplida, pero yo entiendo que vacía y ya veremos hacia dónde va, allí la dejamos y por el otro lado tenemos un Loki que ha vuelto a la AVT, que va a buscar, encuentra a Mobius, encuentra a la guardia, les dice lo que ha pasado, lo que ha sucedido y que ya no hay manera de pararlo. Estos dos no le conocen, no sabemos, ¿por qué no le conocen? Mira por la ventana y ve una estatua del señor que vio en lugar de la de los guardianes. Entendemos que ha ido a otra realidad que no es la suya, en la que también está pasando lo mismo que ha pasado en la suya, que todas las bifurcaciones han tomado vida, se ha encargado la línea de no retorno y digamos que el tiempo ya va a su puta bola, no hace lo que quería que hiciera ese señor y las realidades pues ya pueden volver a conectarse y los multiversos ya vuelven a existir. Y así cierra la temporada con una escenita post-crédito, nada, un tampón haciendo clac y enseñando que habrá Loki will return in Loki Season 2, que eso va a ser para el año que viene. El capítulo, como he dicho al principio, a mí me ha gustado mucho, me gusta mucho la reacción de Loki cuando ve que Sylvie ya no se ha fiado de él y lo devuelve cuando está en la AVT, está llorando prácticamente roto por dentro, pero se anima y dice algo vamos a poder hacer, se va a buscar a los otros dos, o sea muy guay, todo el tema de diseño del palacio del tipo del final del tiempo está muy guay, el que te hayan roto los esquemas con el comportamiento de este tío que es un tipo amable que tiene control de todo, hasta el punto en el que dice no, a partir de aquí ya no sé lo que va a pasar, que es cuando ellos dos se pelean y acaba él muriendo. En general creo que el capítulo ha sido un muy buen cierre de temporada, muy bueno, muy bueno, que cierra algunas teorías de los fans, da un grito al señor este del final del tiempo que no es para nada lo que nos esperábamos, ni nosotros, ni Loki, ni Sylvie, nadie, nadie, y que este señor, un señor normal y cualquiera, un científico del siglo 30 y no sé cuánto dice, el siglo 32 creo que dice, que fue él el que con un experimento petó la línea temporal y desde entonces se ha dedicado a vigilarla para que no vuelva a pasar y no venga la gente aquí. Siendo un dictador en su línea temporal, sí, pero que lo que puede venir es infinitamente peor, que es lo que entiendo que veremos en una segunda temporada o en pelis como el Doctor Extraño Multiverso Madness o en cositas de este estilo. Acaba un poquito ya cerrada la cosmología esta Marvel en cuanto al tiempo, tenemos a Loki en una OVT distinta, tenemos distintas líneas temporales y tenemos una segunda temporada que promete mucho porque todo está ya plantado de esta, no sabemos dónde se ha ido la jueza, no sabemos qué está haciendo Sylvie, no sabemos en qué universo ha ido a parar Loki, no sabemos qué cambios puede haber entre uno y otro, o sea, pueden venir cosas muy locas y no sabemos cómo se puede parar esto, porque no sé yo si se puede volver a encapsular la línea temporal, si es una solución, o se va a luchar contra otros tipos que están al final del tiempo de otras realidades, no sé por dónde va a ir. Yo tengo muchas ganas, en junio del año que viene, entiendo junio-julio como este, si empiezan a grabar, está para enero, empiezan a grabar y dicen que en principio para el verano, pues junio-julio yo entiendo que vamos a tener la segunda temporada ya del año que viene, mientras, pues que vayan viniendo cosas, la siguiente creo que es Ojo de Halcón, tenemos la peli de los Eternos, tenemos Shang-Chi, tenemos un montón de cosas hasta que llegue, mucho Marvel para disfrutar, yo me lo he pasado muy bien con Loki, he disfrutado mucho, Tom Hiddleston me parece un actorazo, el personaje de Sylvie me gusta mucho, creo que aporta mucho al de Loki, se complementa muy bien, a ver cuándo se vuelvan a reencontrar, porque va a acabar pasando, en cómo afecta esto al universo Marvel, o va a ser una cosa que va a ir aparte, ya veremos. Y ya está, ya está, hasta aquí Loki 1x06, hasta aquí la primera temporada de Loki, que a mí, en lo personal, me parece la mejor de las tres series que ha estrenado hasta ahora Marvel en Disney Plus, me parece mejor que Bruja Escarlata, me parece mejor que Falcon, y evidentemente está la que está primero, porque Bruja Escarlata me gustó mucho, me gustó mucho, pero a partir del cuarto capítulo, me gustó mucho, los tres primeros para mí fueron un peaje bastante gordo que me costó terminar. Falcon and the Winter Soldier me da la sensación de que le faltaban cosas para acabar de ser redonda, como si hubiesen quitado un metraje de allí, y no acabara de ser todo lo redonda que podría, pero era lo que uno buscaba dentro de esa serie, una serie de acción que funcionaba bien y que servía para poner a Falcon como nuevo Capitán América. Y esta tiene más de la de la Bruja Escarlata en cuanto a teorías, en cuanto a cambios en el universo, en cuanto a personajes que en lo personal, sintiéndolo por Falcon, molan más Loki y Sylvie que Falcon and the Winter Soldier, al menos a mí me ha gustado más, todo el tema de la OVT, todo este rollo del tiempo, a mí me ha gustado más, el puntito de ciencia ficción le sienta muy bien, y además abre cosillas de cara a futuro. Ya veremos, ya veremos. En fin, que no me enrollo más porque veo que llevo ya casi 13 minutos, así que nos vemos en el siguiente vídeo que va a ser mañana con el tema de las ofertas, mañana no, ofertas, mañana no, el viernes las ofertas y mañana un vídeo un poquito distinto que ya lo veréis. Así que, ¡Adiós! ¡Adiós!